Si fuera un niño esa noche Iría el pesebre en Belén Te cantaría una linda canción Y un abrazo te daría también Cuidándote toda la noche Como niño de amor y esplendor Me arrodillaría al lado allí Orando que vuelvas mejor Ven, ven, ven a Belén Parabén al niño Jesús Ven, regale tu corazón Oh, ven, ven, ven Si fuera un beso Ven, 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 ven Parabén al beso Al niño Jesús Ven, regale tu corazón Ven, regale tu corazón Ven, regale tu corazón Ven, regale tu corazón